Por favor, préstame atención, escúchame, yo te amo. Qué bien te queda el papel, después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos, mentiste serenamente y el pelón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón y hoy que me lloras de veras. Recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea. Me parece que es teatro. No, 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 no me digas eso, sabes bien que yo te sigo amando. Qué bien te queda el papel. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón y hoy que me lloras de veras. Recuerdo tu simulacro, perdona que no, que no te crea. Me parece que es teatro. Perdona que no te crea. Me parece que es teatro. Mírame, te amo. Puro teatro.